En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con una casa en la playa, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Ver una casa en la playa indica que vas a estar viajando mucho a lo largo de los años. La casa en la playa es un lugar tranquilo y que te genera paz espiritual. Si este lugar te genera calma, te genera tranquilidad en tu sueño, indica que un nuevo comienzo está en el horizonte. Si en tu sueño estás viviendo en una casa en la playa, sugiere que nuevas posibilidades están llegando a tu camino. Si ves las olas que entran en la casa de la playa, es una sugerencia de que la amistad y las bendiciones llegarán a tu vida. Ver a otras personas viviendo en esta casa indica que necesitas tener algunas ideas originales en tu propia vida. Dejar de copiar a los demás es un mensaje clave. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda. De ser así te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte en el canal y dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.